Seguimos desde Mar del Plata haciendo esta edición especial con motivo de las fiestas. Seguimos recibiendo augurios, en este caso del presidente de la Fundación Francisco Menoyo, nuestro querido y entrañable José Menoyo. En el colegio hemos tenido un año muy importante, muy lindo. La mayoría de los chicos se ha recibido. Han tenido una buena preparación para el futuro, para el futuro de sus vidas. Yo como mi hermana, mis hermanos, Antonio, que fue el pionero, Antonio, mi hermano Antonio, fue el pionero de todo esto, hoy lamentablemente no está, pero no está en el colegio. Y realmente es un orgullo para nosotros todo esto. También no quiero pasar por alto la labor que hace mi cuñado David Smith, junto con sus hijos, quiero que sepas que el reconocimiento que tiene la dirección del colegio por todos es infinito. Y con respecto a lo que yo te digo, que tenemos profesionales muy buenos en el colegio, yo les quiero mandar un cariño grande a los profesores, a las maestras, a las docentes, a la familia, a la familia que va del colegio, a los papás y a las mamás de los alumnos, que quizás llevan a los chicos al colegio ese porque saben que es de una excelencia muy buena, muy buena. Y gracias a los maestros que están ahí, que se preocupan por darle mucho cariño, respeto, contención, y eso nos enorgullece mucho.